Un diálogo amplio que necesita este pacto para poderse construir con fuerza, para poder lograr sus objetivos, que son muy ambiciosos. Vamos a darle entonces la palabra a Javier Cecilia, que es un poeta muy reconocido, ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en el año 2009. Además de esto, destaca su papel como articulista en la revista Proceso, en el periódico La Jornada, y la solidaridad que ha mostrado con distintos movimientos, con los zapatistas, con la gente de Atenco, con la minera San Javier, bueno, con los opositores a la minera San Javier, con la gente de la Apo. Su papel en la lucha contra el cosco del Casino de la Selva en Cotnavaca, así como varias otras luchas. Ante este pacto, ante esta propuesta que está haciendo Javier Cecilia, cabe destacar que el gobierno de Felipe Calderón únicamente ha respondido con señales que indican que continuará la guerra en Ciudad Juárez, como ha sido su presencia en Ciudad Juárez y en todo el país, como ha sido su presencia en esta ciudad, con un destile militar, este fin de semana. Sin más, le damos la palabra a Javier Cecilia, que nos ha acompañado, se lo agradecemos mucho y extendemos también toda nuestra solidaridad, como universitarios, como personas, ante el dolor inimaginable que sabemos que sufre. Muchas gracias Javier, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar tantos reunidos, muchas gracias por lo que han hecho, porque bueno, aquí llegamos y aquí salimos, lo cual es la casa de la reflexión, la casa del pensamiento, la casa de la crítica, la casa de la dignidad de este país, la URAM, bueno, su facultad de ciencias políticas, yo pasé dos años por aquí, después me fui a filosofía, también es mi alma mater, y bueno, yo más bien venía a conversar con ustedes más y a oír a Carlos que a Luis, yo he hablado demasiado ya, está justamente donde hemos consensado toda la parte, es decir, lo importante de todo esto, lo que nos convoca aquí son nuestros muertos, esos muertos que les hemos dado voz, los vivos, para nombrar, lo que durante cuatro años y medio, algunos otros movimientos y movilizaciones nos avisaron, quizá desde el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional, hace 17 años, nos avisaban, la destrucción del tejido de la nación, su desgarramiento, su ruptura del suelo, no le hicimos caso y bueno, hemos cargado 40 mil muertos y el símbolo de Ciudad Juárez como el rostro más desgarrado de la nación y lo que nos podemos convertir si no quedamos un rumbo distinto a la nación. En esta voz de los muertos, convocamos los vivos, hemos detectado ciertos elementos que ya estaban en muchas agendas que habían trabajado otras organizaciones civiles y bueno, en la premura porque el movimiento fue muy rápido, su construcción ha sido muy rápida, sus demandas, su crecimiento muy rápido, como dice Emilio Álvarez y Cás, estamos en una crisis de crecimiento, pero es bueno, una buena crisis de crecimiento. Pues compartamos sobre seis ejes fundamentales que puedan ser medibles y que puedan ser fiscalizables y puedan ser castigados. Quizá los dolores de esta nación son tan inmensos que quizá no están todos, pero creemos a partir de la consulta que se hizo, del trabajo que se hizo, que estos son los seis ejes fundamentales donde podemos apenas articular un suelo y tienen que ver no solo con la presidencia de la república, tienen que ver con todos los poderes y tienen que ver con los partidos. Creo que el pudrimiento de la nación que Felipe Calderón destapó con esta guerra estúpida, que no se dio cuenta, quién sabe, su buena o mala voluntad, no lo sabemos, está en su conciencia, no se dio cuenta que había que reformar las instituciones porque estas instituciones estaban gobernadas mafiosamente desde su fundación. Tenía que reformarlas porque Fox que tuvo el Consejo Nacional no lo hizo y simplemente se dedicó a administrar la mierda. Felipe Calderón ya no sabe ni cómo administrarla y entonces lanza esta guerra absurda y destapa las cañerías si estamos en eso. Ya no estamos en los momentos en que todo era responsabilidad del presidente. Los 40 mil muertos y esta guerra sí son responsabilidad suya y lo sabe perfectamente y yo se lo he dicho dos veces cuando he estado con él. Los 10 mil desaparecidos también. La inseguridad de esta nación y el camino hacia un estado policiaco y militar es también responsabilidad suya. Hay que detenerlo, la ley de seguridad nacional, hay que detenerla. La logramos operar a esa detención antes de... la pudimos detener, ¿no? Antes de que saliéramos a la marcha, a la caminata que nos trajo hasta la Ciudad de México. Pero todo el pudrimiento está en los mismos partidos. Vivimos una partidocracia, son ellos los que van a ser partidos. Sus filas están absolutamente penetradas no sólo por el crimen, sino por otras formas del crimen legal como el sindicato de maestros, ¿no? Empiezan a comprometer sus agendas con intereses, todos, todos, ¿eh? Con intereses que no son los de la nación, que no son los de la ciudadanía y van a llegar a gobernar estructuras que estén igual de penetradas. Yo hablo de un estado cooptado. Y que si no trabajamos y exigimos a todos los niveles, desde los partidos hasta el gobierno federal, pasando por todas las instancias municipales y de gobiernos estatales, no vamos a lograr gran cosa, ¿no? Sí, yo sé que evidentemente le necesitamos hasta la madre del pinche gobierno. Yo digo, yo estoy hasta la madre de toda la clase política, ¿no? Pero con esos huevos está el carácter. Y somos todos los que estamos, yo siempre digo que aquí como el arca de moe, vamos todos los animales, todas las especies en un diluvio terrible, ¿no? Porque si el crimen está como está el crimen, el crimen está también dentro de las instituciones. Entonces, realmente, estructuras democráticas, instituciones sólidas, no estaría pasando lo que le está pasando al país. No estaríamos en donde estamos. No estaría la impunidad dirigiendo la vida nacional y nosotros en medio de ella, como carne de cañón, como hombres sagrados. Y ustedes se imaginen con esto termino para hoy a Carlos y a Luis. Había una figura en el derecho romano antiguo que se llama el hombre sagrado. Ustedes han de conocer los trabajos de Agamben, que ha resumido todos sus pensamientos. Bueno, en estos tres tomos que son, están como va a ser el hombre sagrado. El hombre sagrado era un hombre sagrado en el sentido negativo, que era alguien que no era protegido por el Estado y podía ser asesinado por cualquiera y su muerte quedan impune. Bueno, desde hace, desde que Calderón desató esta guerra, todos los ciudadanos de este país nos hemos vuelto hombres sagrados. Nadie nos protege. Si nos asesinan, si nos secuestran, si nos torturan, nuestra muerte, nuestro dolor queda impune. El 98% de los crímenes en este país no se resuelve y no hay culpables. Pero hoy hemos venido a dialogar. Creo que todos conocen los seis puntos. Creo que como ha dicho Julio, creo que los han discutido a cabalidad. Creo que tenemos una buena plataforma para entrar en este proceso de discusión. Les agradezco mucho, les agradezco mucho su acogimiento, su abrazo. Y en nombre de todas las víctimas que hemos podido nombrar, en nombre de todas las víctimas que gracias a este movimiento salieron a las calles a abrazarnos, a no estar solos, a consolarnos, porque el consuelo es estar con la soledad del otro y generar esta fuerza y esta conciencia ciudadana y esta dignidad del pueblo de México, en nombre de todos ellos, mil gracias por su abrazo, mil gracias por su acogimiento, mil gracias por dar la cara por nosotros y dar la cara por cada uno de ustedes, por cada uno de los seres humanos de esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias Javier. Creo que justamente en el señalamiento que haces de que estamos aquí en el Arca de Noé, es donde es importante comenzar el diálogo de hacia dónde va el Arca, porque tampoco podemos subirnos, como todos los animales, nada más hacia dónde vaya el Arca. Es por eso que necesitamos discutirla entre todos para poder llegar a un consenso. Y también no es como el pueblo. Damos la palabra a Luis Hernández Navarro, el ex coordinador de opinión en el periódico La Jornada, autor de Sentido Contrario y Chiapas, La Guerra y la Paz, autor de Autonomía y Nuevos Objetos Sociales del Desarrollo Rural, con Carlos Bote y Julio Moguel, Acuerdos de San Andrés con Ramón Perra y las luchas magisteriales de 1979-1981. Ha sido un importante contribuyente a las opiniones en torno a todo lo que está sucediendo. Es por eso que agradecemos sobremanera su participación en el Poder. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a los organizadores por la invitación para estar hoy aquí. Estoy realmente muy compartido con Javier, con los demás compañeros en la mesa y de ver este auditorio, como hace mucho tiempo no me tocaba verlo, una preocupación genuina por el rumbo que está tomando este país. Yo traigo una pequeña reflexión por escrito, a leer para aceptarme el tiempo. Es una reflexión estrictamente individual, no a lo nombre de nadie, que versa en torno a lo que llamamos la presión moral de las víctimas. José Darío Álvarez Orantes tiene 19 años de edad. Estudia el primer semestre de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El 29 de octubre de 2010 asistió a la onceava caminata de la muerte. Protestaba pacíficamente junto a otros compañeros contra la militarización de su ciudad cuando la Policía Federal le disparó por la espalda. Tuvo entonces que luchar por su vida. José Darío tiene nombre y apellido. A pesar de lo grave de su situación, está vivo. No se puede decir lo mismo de los más de 7.000 asesinados violentamente en Ciudad Juárez desde inicios de 2008. No solo fallecieron, sino que la mayoría son apenas una cifra más de la numeralia macabra de padecidos en la guerra contra el narcotráfico. Sus muertes no han sido investigadas. Sobre ellos, el gobierno ha sembrado la luna de su culpabilidad. En el peor de los casos, se le presenta como delincuentes. Y en el mejor, como bajas colaterales de la guerra contra las drogas. Los caídos son, por principio de cuentas, y hasta que no se demuestre lo contrario en la lógica gubernamental, criminales. Así sucedió el 30 de enero de 2010, en la colonia Villas de San Bartán. Dieciséis jóvenes, algunos casi niños, fueron masacrados mientras se divertían en una fiesta. Agravio sobre agravio, Felipe Calderón dijo desde Japón, casi 48 horas después, que con base en las últimas investigaciones, esos muchachos probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad. Afuera de sus viviendas, los padres de las víctimas colgaron cartulinas con leyendas en las que se leía. Señor Presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino. Señor Presidente, ¿qué haría si uno de estos jóvenes fuera su hijo? ¿Qué haría? El 11 de febrero, en Ciudad Juárez, durante un acto público, frente a las cámaras de televisión, María de la Luz Dávila, madre de Marcos y José Luis Peña Dávila, adolescentes asesinados en la fiesta, se plantó frente a Calderón e interrumpió el discurso del gobernador. Sin bajarle la mirada, le dijo, Disculpe, señor Presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos. Quiero que se haga justicia. Quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros. Quiero que pida perdón. Le aseguro que si a usted le hubiesen matado a un hijo, ya me hubiera agarrado a los asesinos. Aquí, el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo. Prometen justicia, pero no la tenemos. Yo quiero justicia. A raíz de la masacre de Salvarcar, el gobierno echó a caminar el plan Todos somos Juárez, en sus distintas versiones, 1, 2, 3, 4, no da resultados. Pero que se ha logrado, en parte, desmovilizar algunos de los desiguales. Como cuenta la reportera Daniela Marta Strana, en Salvarcar es evidente la división entre padres que tienen justicia y otros que no quieren nada más que sanar su dolor. Y que aferrados a la fe, lanza palomas y lobos blancos en la misa del domingo, que se realizó en el foro del recién estrenado Club Deportivo del Barrio, que costó 27 millones de pesos y tiene canchas de fútbol más que polvo en el foro. Unas instalaciones en las que se ven enormes pintas con el lema oficial del gobierno de Calderón. La rarquia de María de la Luz Ávila contra el gobierno está esparcida por toda la sociedad juarense. Está presente en jóvenes como José Darío y en sus compañeros de la caminata contra la muerte. Alimenta el reclamo de justicia de miles de madres que han perdido a sus hijos. Se trata de una ira nacida, no sólo de las miles de muertes violentas, sino del abuso y el atropello cotidiano de policías y ejércitos. El memorial de agravios colectivos de los juarenses es inmenso. La población tiene miedo de los uniformados, tanto como teme a los narcotraficantes. Los jóvenes son sospechosos por el solo hecho de ser jóvenes. Se les detiene en la calle, se les engañona, se les amenaza. Las policías entran en los domicilios sin orden de cateo, con prepotencia. La primera baja en la guerra contra el narcotráfico han sido los derechos humanos. Un hecho sorprendente es que la inmensa mayoría de los homicidios perpetrados en los últimos años fueron cometidos contra personas desarmadas sin que hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos aquecidos por la lucha abierta entre cárteles, ni provocados por el enfrentamiento del ejército y las policías contra bandas de crimen organizado. Fueron crímenes perpetrados en una ciudad que vive, y en un país, que vive en un estado de sitio no reconocido, patrullada día y noche por más de 10.000 efectivos y en los derretes. Quizá por ello, en amplios sectores de la población, la percepción dominante es que las fuerzas policiales y militares están en la ciudad no para combatir el narcotráfico, sino para ayudar a uno de los cárteles de la droga contra el otro. Así lo dicen. Y es que a pesar de estar cerca de los lugares donde se cometen los crímenes, los uniformados no intervienen para impérdicos. El ataque de la caminata contra la caminata contra la muerte del pasado 29 de octubre es tan solo un escalón más en la agresión policiaco-militar contra los jóvenes cuarenses y contra los jóvenes de muchas otras ciudades del país. En la ciudad de los muertos sin nombre, los ciudadanos están cada vez más hartos de las fuerzas del orden. Se anuncia ya entonces la hora de una rabia que reclama la muerte. En su libro Sentido Único, Walter Benjamin sostiene que si la revolución proletaria no llega a tiempo, el progreso económico y técnico del capitalismo puede terminar en desastre. Parafraseándolo, puede afirmarse que si la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no llega a tiempo, la militarización del país terminará en un desastre. Marx dijo que las revoluciones son las locomotoras de la historia, escribió Benjamin. Pero quizás sea diferente, puede ser que las revoluciones sean la mano de la especie humana que viaja en ese tren y que tira el freno de emergencia. La metáfora ilumina nuestros tiempos actuales. Quizás la resistencia civil nacida del reclamo del silencio que reivindica un pacto ciudadano para detener la absurda estrategia de guerra puede convertirse en la herramienta que frena el ferrocarril que conduce a la nación de un guadalismo. Un movimiento así sólo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Sólo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas y no sus abogados los que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas y no sus intermediarios quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad. Hoy, colocadas en una situación límite a raíz de una vivencia radical, las víctimas han comenzado a ser políticas. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión individual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa étnica. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza capaz de desmilitarizar al país y restaurar la justicia. Por supuesto, hay que sumar a todas las voces a esta causa. Sólo así puede provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Hay que agregar a los notables y a los nebellos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Nadie sobra, todos hacen falta, todos tienen algo que decir. Pero la voz que debe escucharse en primer plano es la voz de las víctimas. Javier Sicilia ha criticado justamente a la clase política, a los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, a las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, a los gobiernos y las fuerzas policiacas. Tiene toda la razón al hacerlo. Pero una crítica, sí, me parece, no puede dejar de lado a algunas organizaciones no gubernamentales, a las cuales en el camino se le ha caído la N, hasta el punto de convertirse en organismos casi gubernamentales, en agencias de empleo de sus funcionarios en la administración pública y en instrumentos para desplegar en el país las agencias de las fundaciones que las financian. Tampoco se puede pasar por alto a todos aquellos que en nombre de una ciudadanía etérea y abstracta buscan deposiciones de poder para sí mismos en todo tipo de comisiones designadas por el poder legislativo o por quien sea. Es absolutamente legítimo que aspiren a ser consejeros, institutos y comisiones o funcionarios públicos. No lo es que lo hagan a nombre de una ciudadanía que nunca los ha elegido para ello. Por definición, la sociedad civil es irrepresentable. Nadie puede hablar a nombre de ella. El movimiento nació siguiendo una ruta azarosa. Muchos de sus integrantes pasaron del miedo a la indignación, de la indignación a la queja, de la queja a la movilización y de la movilización al movimiento. Su carisma es grande, pero su organicidad es aún precaria y su horizonte tan diverso como sus orígenes. Forjar la unidad de las víctimas es tarea árdua. Ya Eduardo Gallo documentó cómo algunas organizaciones civiles y subdirigentes han sido acalladas por el gobierno federal con recursos, preventas y cargos públicos. Pero es difícil, además, por la diversidad de circunstancias y visiones del mundo de los afectados. El mapa del dolor dibujado por la guerra contra el narcotráfico está trazado con todos los colores del respeto político, social y religioso. Escapar del cautiverio de los intereses particulares y de los estereotipos ideológicos estaría difícil, acaso sólo posible si se calibra en toda su magnitud el tamaño de la catástrofe nacional que tenemos enfrente. En las últimas semanas se ha debatido intensamente en la prensa escrita y en foros y reuniones una caracterización del naciente movimiento, de sus retos y perspectivas. La poesía de la disidencia que tomó forma en la marcha por la paz se ha convertido en ocasiones en un ejercicio de ardua gramática organizativa. De cara a la firma de un pacto nacional por la paz que se firmará en Ciudad Juárez el próximo 10 de junio sobresalen, me parece, entre las muchas contradicciones que inevitablemente atraviesan al movimiento dos. Una, la propuesta de negociar con el gobierno y dos, la lucha por una reforma política presente en el documento por un México en paz, con justicia y libertad. De un lado, se encuentra el movimiento encabezado por el pueblo de la Cámara de Sicilia y por personajes tan reconocidos como Emilio Álvarez y Casa. El otro, el Frente Plural Ciudadano del Centro del Pastoral Obrera de Ciudad Juárez. El movimiento propone un pacto ciudadano que en un segundo momento abre el diálogo con las autoridades. Asimismo, reivindica una reforma política que mejore la democracia representativa y la democratización de los medios de comunicación y que la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política y constitucional aprobada por el Estado. Por su parte, el Frente y el Centro se oponen a todo diálogo con el gobierno en cualquier punto del país en tanto no existan garantías para el mismo y los militares continúen en las calles. Consideran que, cito textualmente el documento que pronunciaron la experiencia propia en Historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. Las y los hermanos de Chiapas lo vivieron con los acuerdos de San Andrés que aún pactados fueron incluidos. La misma suerte han seguido la sentencia de la Corte Interamericana por las muertes de las mujeres del campo algodonero a pesar del peso moral y obligación de México como parte de la comunidad internacional y nuestra experiencia reciente con el roturno fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa Todos Somos Cuáles. Ustedes cierran comillas. El debate sobre el diálogo con el gobierno es un asunto complicado. Toda lucha que no sea insurreccional e incluso esta en ciertos momentos debe negociar con su enemigo. Una movilización que existe en justicia reparación de daños y modificación de políticas está obligada siempre a dialogar. La pregunta no es si dialogar o no sino dialogar cuánto, cómo, dónde y con quién. Dentro del movimiento hay quienes rechazan la negociación argumentando que Felipe Calderón es un mandatario escudio cariente de legitimidad. Planteado así, el asunto se vuelve una cuestión ideológica sin salida alguna. Por supuesto que Calderón carece de legitimidad. Más aún, esa falta de legitimidad es precisamente la que lo ha llevado a encabezar esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, negociar o no no es un asunto de la legitimidad del adversario sino de la fuerza. Más aún, cuando ese adversario es el jefe de las Fuerzas Armadas. Los movimientos negocian con quien tiene la fuerza para resolver sus demandas. Y un movimiento de víctimas que exige justicia tiene necesariamente que emplazar y tratar con el responsable de que se haga justicia y se modifique la política de la profecía. Me parece que no es este el punto ni la objeción de las organizaciones juarenses que se oponen al diálogo. La posición del Frente Plural y del Centro de Pacto Aralobrera es clara en exigir que para que se realice el diálogo el Ejército debe regresar a los cuarteles y se deben establecer garantías para su realización. Su desconfianza nace no de consideraciones ideológicas sino de su propia experiencia. Desde otra oposición ese parece ser también la consideración del coordinador de las Red de Hermanos del Camino Alejandro Solalinde. A pesar de las enormes dificultades para ayudar a los migrantes inocumentados de paso por México y de ayudarlos a convertirse en un actor social y de la función eclesial que él desempeña Solalinde señaló que no tenía demasiadas expectativas en la visita del Secretario de Gobernación Francisco Plex la tira que recientemente emprendió. Dijo textualmente ¿Qué puedo esperar de un gobierno que ha estado negando sistemáticamente todo y cuya principal preocupación obsesión es sostener que el Instituto Nacional de Migración está bien que solo falta ajustar unos detalles? Cierra la cita. Todo movimiento de esta naturaleza tiene como interruptor natural al Estado sin embargo ¿Por qué debe de negociar ese movimiento en este momento con él? Ahora en una reflexión así me parece es necesario preguntarse si el gobierno quiere el diálogo si necesita el diálogo o si está tan arrinconado que no le queda más remedio que aceptar el diálogo me temo que la respuesta es negativa Felipe Calderón se jugó todo su sexenio a la carta en la guerra y no va a dejar de jugar esa carta en el último tramo de su gobierno por el contrario lo previsible como nos lo muestra su última parada militar en Ciudad Juárez el 15 de semana es que doble la apuesta y que militarice el proceso electoral para tratar de evitar la salida del pan de los perigos el movimiento de las víctimas ha desplegado una impresionante fuerza ha ganado sectores importantes de la opinión pública y conquistado una gran legitimidad pero es mi impresión que no tiene aún la potencia necesaria para obligar al gobierno a modificar su estrategia no significa que no haya que seguirlo intentando creo que en este momento no la tiene aún por supuesto Felipe Calderón dirá una y otra vez que está abierto al diálogo pero a un diálogo que será el mismo monólogo matopardista de Ciudad además de este punto otros asuntos que están también a debate hay otros asuntos que están también a debate dentro del movimiento no me extiendan ellos sólo los en unero mientras el movimiento exige poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana diversos organismos señalan que se necesita desmilitarizar ya al país no me parece que sea una diferencia sólo semántica creo que hay un planteamiento de fondo que necesita debatirse más en los seis puntos del pacto nacional con un méxico con paz con justicia y dignidad no se hacen referencias críticas explícitas al papel de eeuu en la guerra contra el narcotráfico ni hay objeciones a la iniciativa médica no estoy diciendo que quienes lo promovieron no las tengan digo nada más que en el documento no están sin embargo distintas agrupaciones consideran que es central denunciar la responsabilidad de Washington en la definición de esta estrategia gubernamental asimismo varios grupos advierten que es necesario reivindicar ya públicamente en un documento de este tipo no solamente a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en lo general sino incorporar la exigencia del esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez en parte esta historia comienza con esos feminicidios por supuesto también parte del debate hay quienes consideran que la reforma político-electoral reivindicada por el productor no tiene cabida en una plataforma programática de un movimiento de esta naturaleza desde mi punto de vista todo esto este debate esta caracterización de las fuerzas y del momento significa que no hay más remedio que prepararse que prepararnos para una larga y ardua etapa de resistencia nacional para promover la desmilitarización una resistencia alimentada por el diálogo entre las víctimas y sus aliados una resistencia en la que habrá que enlazar horizontalmente las distintas expresiones de dolor en las regiones una resistencia en la que habrá que afinar un funcionamiento transparente y un programa consensuado una resistencia insisto en ello conducida por las propias víctimas no por tenerlos acompañados la hora de meter el freno de emergencia para detener la locomotora de la militarización del país ha llegado este 10 de junio la organización de la presión moral de las víctimas dará un enorme paso adelante en este empeño felicitémonos felicitémonos muchas gracias a Luis Hernández Navarro creo que los comentarios que aportan las reflexiones que aporta hacia el movimiento son extremadamente valiosas y se continuarán en el diálogo que esperamos tener aquí antes que nada también quiero mencionar explicar que son los nombres que se proyectan a nuestras espaldas se trata de una respuesta al llamado que hizo Javier de dar nombre a las víctimas de la guerra con el banco tráfico no permitir que se vuelvan únicamente estadísticas más números por eso hicimos el esfuerzo más grande que pudimos por darles nombre por conseguir saber quiénes fueron y son esos nombres los que se proyectan a nuestras espaldas en este momento me parece extremadamente destacable la participación que hizo Luis Hernández Navarro en torno a la juventud la criminalización de la misma y los juvenis juvenicidios es de igual manera importante como han sido excluidas las voces jóvenes de todo el debate nacional y es por eso también que tenemos el gusto de presentar al compañero Julián Contreras del Frente Plural Ciudadano de Juárez varios de cuyos posicionamientos ya mencionó Luis Hernández Navarro el Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez nace en 2010 con distintos antecedentes como fueron el Frente Nacional contra la Represión y después la Asamblea Ciudadana de Juárez nacen juntando distintas organizaciones gente de distintas corrientes distintas ideologías con una demanda central la desmilitarización han llevado a cabo una lucha ejemplar que nos ha inspirado a muchos a continuar en esto a participar en este movimiento a no permitir que siga adelante el tren de la militarización tenemos mucho gusto en recibir a Julián Contreras para que nos exponga los posicionamientos del Frente Plural Ciudadano muchas gracias buenas tardes me gustaría primero agradecer a Javier Sicilia por lograr lo que durante casi tres años hemos intentado en Ciudad Juárez y es aglutinar un movimiento nacional para dar una lucha que si bien en algunos puntos no coincidimos en lo esencial en la exigencia de justicia de paz con dignidad nos encontramos en Ciudad Juárez las organizaciones nos declaramos listas para recibir la caravana que se encamina hacia nuestra ciudad y estamos trabajando para que para que el diálogo que se geste en nuestra ciudad en este proceso de construcción en el que estamos y en el que si bien no ha sido lo más perfecto precisamente por la erupción tan rápida del movimiento se puede ir perfeccionando para poder construir un movimiento que nos abarque a todos o como dicen los zapatistas un mundo donde quepan muchos mundos pero sin militarización porque si no no avanzamos el Cristo yo no soy cristiano pero quisiera citarlo solía decir al terminar sus parábolas que al terminarlas o sus reflexiones decía que el que tenga oídos para oír que oigan yo siempre me quedaba pensando en esto y llegué a la conclusión ya en mi formación universitaria de que lo hacía porque hay verdades tan grandes tan abarcadoras tan duras o tan contundentes que a veces nuestros oídos son demasiado pequeños para escucharlas así pues cuando a uno le dicen que ha muerto su primo que ha muerto su hermana que ha muerto su padre que ha muerto su hijo nuestra primera respuesta es la negación mi hijo no puede estar muerto mi hermano no puede estar muerto frente a esta negación siempre existe la posibilidad de la justificación y es así que por ejemplo en nuestra ciudad las justificaciones de la muerte han sido constantes era puta era narco en algo andaba y de tal suerte que la infunidad permea y nunca tuvimos claridad de quienes son los que mueren en una supuesta guerra contra el narcotráfico y digo supuesta guerra porque uno de los privilegios de vivir en la frontera donde se dan los grandes tráficos legales o ilegales es precisamente que conocemos la dinámica de esos tráficos por eso cuando los sectores narcoempresariales de la ciudad deciden incentivar una lucha contra el narcotráfico lo primero que decimos nosotros es no queremos esta guerra porque es absurdo que los narcotraficantes se combatan a sí mismos teníamos esa claridad pero necesitábamos elementos cuantitativos teníamos que documentar que era lo que iba pasando en nuestra ciudad y fue así que antes de que iniciara la guerra contra el narcotráfico un grupo de seis jóvenes se integraron en el Frente Nacional contra la Represión para dar una lucha contra la militarización y tratar de ir documentando que era lo que pasaba en nuestra ciudad sobre la marcha fuimos denunciando que los que morían eran los bajos estratos de la población fuimos denunciando que las fuerzas militares actuaban en colusión y cubrían a los escuadrones de la muerte que ejecutaban primero de uno en uno después de dos en dos y después en masacres en nuestra ciudad pero no solo nosotros sino los medios de comunicación lograron también cubrir las denuncias de ciudadanos de cómo participaban las fuerzas federales militares en un momento y federales después en esta estrategia que decía que iban contra los narcotraficantes pero que nunca tocaban las grandes esferas de la criminalidad ni el lavado de dinero en Juárez moría el cholo moría el inquieto moría el que hacía malabar en las calles el trabajador de maquila los estudiantes y en su mayoría jóvenes por eso no es de sorprender que el Frente Plural Ciudadano sea un núcleo en su mayoría de jóvenes muchos de ellos universitarios y otro gran sector de trabajadores de la calle que decidieron decir no a la guerra de Calderón hay un punto que cambia nuestra postura frente al gobierno en cuanto a la exigencia de justicia y de paz y de desmilitarización ese punto es la masacre de mi colonia en Villas de Salbarca anterior a eso los antros de nuestra ciudad estaban completamente vacíos los padres no dejaban ir a sus hijos a los antros porque los antros ejecutaban porque allí estaban los criminales entonces era preferible adaptar una casa en la calle Villa del Portal a condicionarla para que los muchachos pudieran tener su fiesta una fiesta donde ni siquiera hubo alcohol y donde murió por ejemplo el compañerito Encinas que era el mejor promedio del estado de Chihuahua el secundario los que murieron ahí los chavos recibieron balazos contundentes al pecho y a la cabeza las mujeres no a las extremidades era como si fuera una política de terror por eso nada más una compañera falleció nosotros como Frente Plural Ciudadano antes no lo éramos de ese momento era la Asamblea Ciudadana Juarense que se había articulado tras la muerte del profesor Manuel Arroyo Galván universitario investigador del movimiento obrero nos lanzamos a la colonia y empezamos a hablar con los padres afectados de hecho nosotros solemos decir que la intervención de Luz María Dávila en el Cibeles en esa reunión con los grandes empresarios y con aquellas organizaciones que se disponían a administrar los recursos del plan Todos Somos Cuares para aminorar el dolor de nuestra ciudad nosotros decimos que esa intervención se la debemos a un compañero que estuvo ahí lavando trastes y haciendo el champurrado durante el novenario porque cuando llegó Calderón y citó a todos los padres en Casa Amiga Luz María Dávila volteó y nos dijo ¿qué hacemos? plural no singular ¿qué hacemos? le explicamos la estrategia del Estado que nosotros veíamos que se estaba desarrollando en nuestra ciudad y fue la única de todas las madres que dijo yo no voy a Casa Amiga donde el presidente se reunió en privado encerró a las psicólogas de Casa Amiga en la cocina y pudo decirles a las mamás que se había equivocado nosotros hablamos con las compañeras de derechos humanos y logramos inscribir como activista de derechos humanos a Luz María Dávila por eso estuvo ahí por el trabajo de unos jóvenes y de unos activistas que lograron romper el cerco de seguridad y que cuando cuando se enteró que los federales nos estaban reprimiendo afuera del Cibeles mientras ellos negociaban cómo repartir recursos a los jóvenes se entera por celular que nos están reprimiendo y confronta al presidente ¿cómo era posible? asesinan a estudiantes y cuando los estudiantes protestan son reprimidos de ahí fue el rotundo rompimiento con el gobierno federal visita visita que hacía Felipe Calderón a nuestra ciudad visita que protestábamos por todos los medios posibles represión hubo recuerdo mucho a una madre que perdió a su hijo universitario de hecho estuvo en el templete y sus palabras al terminar fueron las del movimiento de jóvenes de Ciudad Juárez terminaron las madres de Ciudad Juárez diciendo Ciudad Juárez no es cuartel fuera ejército de él esa madre cuando los federales empiezan a reprimir y los estudiantes empiezan a aventar piedras y los federales no las vuelven a aventar la madre sale descalabrada toma la piedra y se va caminando directo entre las piedras hasta el federal y se la da en la mano y le dice toma vuélveme la aventar ya me quitaron a mi hijo lo demás que importa eran ejemplos tan contundentes como la de los reyes al azar cuando Josefina Reyes decide oponerse y encabezar la lucha contra la militarización y ver como su familia fue poco a poco masacrada y como aquellos activistas que se iban sumando a la protesta sus casas eran quemadas los compañeros amenazados o como olvidar cuando hicimos la primera protesta contra la militarización que nos rodeó el ejército la casa y dijo al casero que ahí habitaba un grupo guerrillero subversivo y que iban a reventar jamás jamás los jóvenes de Ciudad Juárez en movimiento tuvimos miedo cuando decían que el Valle de Juárez era muy riesgoso como para llevar a Josefina a enterrarla nosotros dijimos es lo mínimo que se merece la compañera y nos fuimos en caravana a enterrar a Josefina Reyes podríamos dar muchísimos ejemplos de dignidad de los compañeros que han mantenido una lucha por sacar a los militares de nuestra ciudad por eso es comprensible que después de tres años de lucha las organizaciones de Ciudad Juárez le digan a México con el gobierno ni pacto ni diálogo a este gobierno hay que derrocarlo son palabras puras por eso es comprensible la verdad en mi rancho dicen la mula no era disca la hicieron tras la masacre de Villas de Salvarca iniciamos una nueva protesta la protesta se llamó nada en Juárez sin justicia marcha del coraje el dolor y el desagravio nuestra demanda no nos sentamos a las mesas ni agarramos dinero porque la sangre de nuestros muertos no se negocia a lo largo de este movimiento hemos visto como han surgido y queremos compartirse los tres tipos de movimientos en nuestra ciudad un movimiento muy claro con la demanda de desmilitarización encabezado en este momento ya por todas las organizaciones de Ciudad Juárez en un frente civil juarense que empezó con un grupo de cinco muchachos eso se ha ganado pero también surgió un movimiento que nosotros denominamos de blanco un movimiento que pedía paz a secas y que consistía en pedir más militares militares en las escuelas en los hospitales militares para combatir a los criminales que siempre resultaban ser los criminales de abajo esos que la pobreza los lanza para allá y que no se justifica pero tampoco podemos olvidar que hay una violencia de los de arriba y donde esos a esos no los tocan a esos les dan pensión presidencial les ofrecen la gobernatura o la presidencia municipal que créanme que no estoy hablando por hablar existe bastante material documentado de la participación del presidente municipal de Ciudad Juárez o incluso de las altas esferas del gobierno como de quien retomamos esa demanda exigimos la renuncia del señor García Luna de estos tres tipos de movimientos que podemos decir que surgió otro con el compañero con el asesinato del maestro Manuel Arroyo era un movimiento similar a aquel cabeza Javier Sisiblia pero en pequeño en nuestra ciudad era un movimiento que pedía paz con justicia también y había un sector empresarial que pebió porque ese sector que pedía desmilitarización renunciara a su demanda a cambio de apoyarnos con logística con apoyos económicos para que fuera una marcha muy bonita pero sin la exigencia de que los militares salieran de las calles esa marcha la ganamos y todas las marchas de Ciudad Juárez fueron poco a poco siendo ganadas por el movimiento que exigía desmilitarizar nuestra ciudad hoy creemos que esta lucha que se vio en pequeño en Ciudad Juárez se está desarrollando hacia el interior de un movimiento digno noble bien intencionado pero donde a partir del ejemplo del Arca de Noé tenemos tenemos pavorreales tenemos hurracas tenemos gallos tenemos gallinas pero también tenemos leones dispuestos a defender a nuestro país en ese sentido creemos que hay una lucha ideológica hacia el interior del Arca y tal parece que se empieza a gestar una rebelión en el Arca entre los que quieren mantener al ejército en las calles y los que quieren sacarlo de nuestras calles es una actitud respetuosa desde el Arca en la cual estamos y de la cual no nos podemos bajar porque no hay barco al cual volverse a montar y tenemos que hacernos del timón del Arca para llevarlo a buen puerto y esa lucha debe ser fraterna entre aquellos que no piensan igual que nosotros y solo va a ser construida a partir del diálogo la discusión y un proceso de democratización que es lo mismo que le estamos exigiendo a las autoridades creemos que el gobierno federal no va a parar su estrategia de militarización darle tres meses del plazo de tiempo significa la muerte de más compañeros significa la muerte de activistas la lista de nosotros ya es muy larga Josefina Reyes Maricel Escobedo Susana Chávez el líder de los comerciantes ambulantes Géminis Ochoa el líder de agrodinámica nacional Villarreal Marta el gallito de Casadrantes periodista el choco periodista muchísimos que tal pareciera que es como quirúrgico aquellos que sean capaces de aglutinar a la gente son descabezados es una estrategia perversa que nosotros en un mundo de desastre ecológico y en la cual proponemos opciones como el ecosocialismo sectores reaccionarios optan por lo que nosotros denominamos ecologismos maldusianos yo aquí la dejaría me gustaría que el debate continuara y que fuéramos fraternos siempre unidos porque lo que viene consideramos está extendiendo el país y es una estrategia para América Latina las bases militares que están construyendo los norteamericanos en Monterrey en Puebla siguen avanzando la base de Fort Lease fue cambiada de una base de defensa antiaérea ahora es una base de combate terrestre en Juárez nos han construido el consulado más grande de Latinoamérica los norteamericanos ya hay una base de combate aéreo en Ocotillo en California para aviones driones de esos que se utilizan para bombardear en Irak entonces la cosa no es sencilla y necesitamos trabajar en unidad para poder sacar a este gobierno de la república gracias muchos gracias Julián creemos que sus reflexiones son muy pertinentes en este momento es justo el tono que esperamos que se dé en el debate un tono fraterno pero un tono de discusión la discusión que necesita el movimiento para ser representativo para ser amplio para que el arca de Noé no vaya nautagando no vaya navegando ciegos damos ahora la palabra al maestro Carlos Pacio el maestro Carlos Pacio es profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y articulista del periódico La Jornada en últimas fechas ha acompañado con sus reflexiones a los movimientos sociales que exigen la desmilitarización del país y el acto a la guerra él hablaba de la nación en sus textos en sus entrevistas habla de esta nación mexicana y habla también de que tenemos unas instituciones podridas varias veces lo ha dicho que haciendo una interpretación hoy lo repitió están sumidas a la mierda y que ya no sirve lo que está pasando también en muchas partes del mundo a partir de gobiernos de distintos tipos creo que parte del fondo del diálogo lo planteaba Luis lo planteaba Julián el tema del diálogo el diálogo cuándo cómo con quién por qué negociar ahora con Calderón si Calderón quiere el diálogo tanto me pareció que Luis como que Julián plantearon que la estrategia de Calderón no va a cambiar que es la guerra yo coincido entonces yo voy a tratar de bueno voy a reflitear voy a tratar de dar algunos elementos del contexto en el que se da la el inicio de esta movilización desde el dolor de Javier que logra concitar adhesiones y que estamos nos lleva a este presente justamente el asesinato del hijo de Javier y de otros cinco o seis muchachos se da en el marco de una discusión en México en el Congreso que es una iniciativa presidencial que tiene que ver con la ley de seguridad nacional es decir con esta contrarreforma en materia de seguridad nacional que ahora pasó a la congeladora legislativa pero que a partir de que fue retomada por algunos legisladores del PRI del Estado de México se intenta recuperar la idea inicial de Calderón la propuesta inicial de Calderón y que lleva a una reglamentación o a una normalización de lo que ha sido un régimen de excepción en algunas partes del país con un no declarado Estado de sitio desde el primero de diciembre de 2006 es decir nosotros planteamos inicialmente que el primero a las cero horas el primero de diciembre del 2006 en Palacio en acá en Los Pinos hubo un golpe de Estado técnico al recibir no sólo de manera simbólica la banda presidencial Calderón de un oficial de un miembro del Estado Mayor presidencial de un militar y desde un comienzo el signo de la militarización estuvo rodeado no sólo a partir de su discurso sino de sus gestos y de incluso su comportamiento a nivel de la indumentaria de él y sus hijos es decir desde entonces la democracia en pie de guerra de Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización de paramilitarización y de mercenalización del territorio nacional y de la vida de nosotros el riesgo latente ahora es que del Estado autoritario conservador construido durante los dos gobiernos de acción nacional se pase a un régimen cívico militar legalizado subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos la iniciativa original del Ejecutivo encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en la secrecía y en el mantenimiento del Estado de guerra a partir de una rocambolesca teoría de los grises sobre guerra y paz dicha iniciativa la de la ley de seguridad nacional profundiza en la coyuntura profundiza en esta coyuntura con el PRI busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior lo que de facto implica entregar al ejército y a la marina las funciones del ministerio público con riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano otra vertiente de la militarización y centralización represiva del Ejecutivo en el Ejecutivo y también en el Consejo Nacional de Seguridad con base en una declaración de afectación como el fenismo de Estado de excepción es la que busca dotar a los integrantes de las Fuerzas Armadas la atribución para solicitar a jueces civiles la autorización de espiar grabar registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de obstáculos a la seguridad nacional la ley de seguridad nacional y esto creo que es lo que está en la esencia de lo que hace la esencia de la cuestión tiene como fundamento una doctrina y su ideología la doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense es una doctrina militar contiene una rigidez completamente militar es una ciencia de la guerra fue concebida en el marco de la guerra contra el comunismo en los años de la confrontación este o este pero fue asimilada después en la guerra contra las drogas es decir forma parte hoy de la guerra de espectro total y su esencia contrarrevolucionaria es antisubversiva entre los elementos de esa doctrina figuran objetivos nacionales ergo el interés nacional o el proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política con la absorción de la política por la guerra en esa perspectiva no hay razón para que la nación se comporte de una manera diferente a las fuerzas armadas también desaparece la frontera entre la guerra y la diplomacia entre la política exterior e interior entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado es decir como transmitía recién Julián como recogía en su texto Luis quedaron borrada la distinción entre la violencia preventiva y la violencia represiva la seguridad en esta perspectiva no conoce fronteras no conoce barreras es constitucional o anticonstitucional y si la constitución molesta se la cambia cabe recordar que la guerra solo cuenta la guerra solo cuenta los golpes dados al contrario que en el caso de la seguridad nacional entre comillas de Calderón ha devenido el enemigo interno y poco importa los medios empleados sean estos represivos militares o psicológicos su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia la necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales según esa doctrina el estado encarna la voluntad de la nación con lo cual desaparece el equilibrio de poderes toda oposición supone anarquía subversión ahí está como síntesis los planteos de este general Viviano Villa él encarna muy bien esta imagen esta perspectiva de la seguridad nacional la seguridad la doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos y dado que es un estado en tiempo de guerra o de paz relativa diría Navarrete Prida significa que no es solo una democracia que hace la guerra sino una democracia concebida en función de la guerra sea esta real virtual o potencial así la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares creo que este es el proyecto de Calderón por eso la demanda de la desmilitarización y de allí que sea complicado así esto del diálogo con este gobierno esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en esa iniciativa de Calderón solo que el culto por la seguridad calderonista o la inseguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el estatus quo el interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase en la envoltura ideológica para ocultar los sistemas de dominación y explotación vía las fuerzas armadas importada de Estados Unidos e impuesta por el pentágono la seguridad nacional de Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía del mercado y las instituciones de gobierno dadas haiga sido como haiga sido después de la marcha silenciosa del 8 de mayo ha quedado claro que el régimen ultraconservador de Calderón no escucha la disyuntiva lanzada por nuestro poeta un activista no violento algo de Javier Sicilia fue guerra o paz y su opción fue muy clara por un México en paz con justicia y dignidad lo que implica un rotundo no en interpretación al enfoque militarista y a la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón la respuesta de Calderón pareció autista no habrá cambio de estrategia porque dijo Calderón tenemos la ley la razón y la fuerza es una idéntica frase a la que un general de la Sedena pronunció hace exactamente un año cuando estaba cabildiando precisamente la ley de seguridad nacional Ergo seguirá la guerra tampoco renunciará el super policía Genaro García Luna cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa y de los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida algunos periódicos de circulación nacional y también de familiares de víctimas de la criminalidad contados por el gobierno Julián hablaba de que en el arca de Noé hay que dar también la lucha ideológica y bueno sí al movimiento de Javier Sicilia se han sumado se han colado muchos que son como decía Luis defensores de la razón de Estado que han sido contados con preventas desde el gobierno pero pienso que Calderón no entendió que para Sicilia el alfa a la guerra y el no más sangre no son demandas no son demandas simbólicas son demandas reales de allí que la contradicción después de la gran concentración del Zócalo y en otras ciudades del país y de la respuesta de Calderón sea recrudecimiento de la militarización oficial versus acciones de resistencia en el marco como lo plantea Sicilia de la no violencia activa que de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda una guerra estúpida la llamaba recién Javier a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica volveré sobre el tema este al final muy brevemente Calderón no es sordo ni autista y tampoco es insensible como comentábamos más arriba sus decisiones responden una estrategia preconcebida clasista con eje en una doctrina de seguridad nacional importada como dijo Sicilia la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos eso lo planteabas en tu discurso en el Zócal su lógica por tanto es militar parte del mito de la guerra como una realidad humana fundamental a la cual se reduce todas las demás la guerra destruye la política y borre la frontera con la paz la lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios si la política en la prolongación de la guerra se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra el uso de los conceptos pienso no es inocente desde diciembre de 2006 en nombre de una pretendida guerra a las drogas Calderón llevó a México hacia un estado de excepción desde entonces ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra lo primero lo logró durante cuatro años y medio la guerra de Calderón dominó la agenda pública convirtió la nota roja en noticia principal de los diarios y medios electrónicos el segundo objetivo poner a la nación en permanente pie de guerra fracasó parcialmente su estrategia de guerra generó violencia miedo y terror pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando sus llamados a la unidad nacional contra los criminales los verdaderos enemigos de México repiten su discurso o los hijos de fruta a los que aludía Aguilar Camín cuando salía a hacer el control de daños a Calderón cuando estuvo en Villa de Salbarca en esto que ya comentaron tanto Luis como Julián fracasó porque se trata de una guerra fantasma en base a un mito solo que el mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual es útil el culto de la seguridad solo puede favorecer los privilegios y justificar el estatus quo el uso del ejército la marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados el método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista de allí el apoyo expresado mediante desplegados a la prensa el 28 de abril de víspera de que se tratara la ley de seguridad nacional en el congreso el apoyo a esa ley calderonista del consejo mexicano de obras de negocio y de su sindicato el consejo coordinador empresarial pero este apoyo por esta posición de clase Sicilia y sus compañeros de Artaco la tienen o lo tenemos claro la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión la enfada realidad y la demencia criminal se nutren a dicho Javier de las omisiones complicidades y o ilusiones mafiosas de los que detentan el poder la partidocracia los poderes fácticos y sus monopolios las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias los gobiernos y las distintas policías en ese contexto la militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón él utiliza el monopolio del poder así lo dijo hace un par de años para hacer una guerra a nombre de todos los mexicanos de bien y quienes no lo apoyan son sospechosos o somos de ser cómplices de los enemigos del estado un estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo mientras más autoritario y violento es un estado más trata a la nación como enemiga el uso de la violencia estatal sirve para imponer la voluntad de los que mandan pero los ciudadanos los ciudadanos estamos desarmados de allí la necesidad de la política la política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible la política comienza cuando el estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos cuando el estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos la paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos es decir al uso de las armas que matan en ese contexto Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar pienso que quieres llevar al régimen de Calderón al terreno de las soluciones no armadas el diálogo pero el diálogo que ofreció Calderón después de la marcha es un monólogo se siente poseedor de la verdad única y ofrece una cooperación en base a la dialéctica del amo y el esclavo de arriba abajo como siempre frente a esa encarnación maniquea del poder las multitudes que aspiran una paz con justicia y dignidad impulsan otra forma de hacer política como enseñaron justamente los compañeros zapatistas quieren una democracia del movimiento de Javier también en estos seis ejes plantean una democracia participativa y más representativa en un país con más de 40.000 asesinados con miles desaparecidos y torturados y plagados de fosas comunes el ya basta de los de abajo y de estas clases medias emergentes está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación los sonidos del silencio de la multitud son otra forma de lucha esto lo decía el otro día en Monterrey Javier está impulsando otra forma de lucha que se basa tal vez en el método gandiano que se marcha que recupera la marcha de Gández contra por el tema de las alas la India contra el imperio británico pero que fue recogida en los años 50 en el nordeste brasileño por Juliago Francisco Juliago que estuvo después exiliado aquí en Pornavaca y esas marchas del nordeste brasileño de los años 50 fueron retomadas a comienzos de los años 60 por un movimiento el movimiento de los trabajadores azucareros de Antigas en el norte de Uruguay un movimiento liderado por la UNSEDIC que llevó a la formación del movimiento Tupamaro esas marchas recorrían también 600 kilómetros desde Bella Unión de la Norte a la ciudad de Montería donde estaba el poder justamente eran marchas pacíficas pidiendo tierras para trabajar es decir recuperaban las cocinas zapatistas de tierra para quien la trabaja y esas marchas son las que también preceden a la insurrección zapatista y luego ellos mismos realizan la marcha de los 1111 es decir la marcha tiene un poder y esta marcha del silencio tiene también un poder simbólico pero que decíamos antes con el efecto de la bola de nieve consigue por ejemplo que este auditorio ya esté lleno los sonidos del silencio decía la marcha pienso también que como antes ocurrió en Ciudad Juárez como antes ocurrió en las comunidades zapatistas rodeadas por un cerco militar de aniquilamiento esta marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada el alto a la guerra pienso es hoy sí una cuestión de salvación nacional gracias vamos las gracias a Carlos Facio por compartir con nosotros sus reflexiones sin duda no podemos aspirar a construir movimientos si no tenemos una idea clara de cuál es la situación en la que se encuentra el país vamos a abrir las participaciones voy a señalar brevemente únicamente tenemos media hora para esta discusión porque desgraciadamente no podemos ocupar la auditoria más allá de las 7 y cuarto antes que nada vamos a abrir con la participación de algunos familiares del índice que se encuentran aquí Javier Cecilia creo que expresó que primero se abran las participaciones un poco y después dará más respuestas entonces en primer lugar vamos a dar la palabra a los padres de los cuatro estudiantes de la UNAM asesinados en sus convíos en el Ecuador por el ejército colombiano adelante además la oportunidad de hablar con el señor Cecilia yo la busqué desde que me enteré de la muerte de su hijo porque comparto el dolor o sea sé lo que se siente perder un hijo yo soy madre de Fernando Franco Delgado aquí en el lado está Rita del Castillo mamá de Juan la señora Ana mamá de Verónica y también está Sore pero sus familiares no pudieron estar presentes y lo que yo quiero decir es que me siento muy identificada porque lo que nos hermana desgraciadamente es el dolor es nada más el dolor el que me hace estar aquí hoy hablando con el señor Cecilia con los demás presentes y recordándoles a ustedes como como universitario que no pierdan la memoria histórica que no pierdan esa memoria de ese primero de marzo de 2008 en donde nuestros hijos fueron masacrados en un campamento diplomático que se encontraba dentro de Ecuador y fue atacado por ejército colombiano que no permitan que la campaña de criminalización que se ha hecho en contra de nuestros hijos al igual que con el hijo con Juanelo que no permitan que no crean esa campaña de criminalización yo sé que ustedes no lo creen pero hay gente afuera que sí lo cree y yo a nuestros hijos los han estigmatizado porque donde yo me he parado con la manta donde están las fotos de nuestros hijos la gente se va la gente no nos quiere ver no nos quiere recibir un volante y cuando hacemos nuestras protestas los días primero de marzo tampoco contamos con el apoyo desgraciadamente de muchos estudiantes que quisiéramos ver ahí yo siento que la memoria histórica de nuestros hijos que pisaron de estas aulas estos auditarios que caminaron por estos pasillos se ha perdido también para muchos de ustedes me duele me duele eso porque yo sí siento que mi hijo al igual que los demás hijos de los demás fueron compañeros muy solidarios que por algo perdieron la vida en ese lugar y ahora están en ese olvido tanto de la sociedad civil como de los propios estudiantes mi perdón mi olvido castigo a los asesinos mi perdón mi olvido castigo a los asesinos castigo a los asesinos que es un dinero en la provincia que se apete y la compañía castigo a los asesinos los asesinos los asesinos serán vengados vecinos de medio vivos políticamente vivos no has muerto no has muerto no has muerto camarada tu muerte tu muerte tu muerte será vengada y que no vengará el pueblo organizado y como luchando entonces lucha 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero campesino y popular muchas gracias a los compañeros por participar olvidé aclarar la vez pasada vamos a pedir que las participaciones se limiten a tres minutos para que tengamos el tiempo de participar todos a continuación vamos a dar la palabra a los organizadores del foro del debate ante la emergencia nacional de jóvenes en la universidad autónoma del estado de Morelos se realizó el día de hoy a las 11 de la mañana compañeros buenas tardes a todos saludos solidarios a Javier a los ponentes y a los compañeros de la asamblea de estudiantes que abren este espacio de discusión y reflexión hacia una reconstrucción un cambio en este país que tenga repercusiones para el futuro en nuestra nación voy a leer los 12 puntos en respaldo a los 6 puntos del pacto nacional que tiene la UEM acerca de esta problemática el primer punto dice exigimos a Calderón que ponga fin a la guerra contra el narcotráfico en segundo lugar el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles el tercer punto es respeto total a la soberanía del pueblo mexicano por lo cual pedimos un alto a la intervención norteamericana en nuestro país no al plan Mérida ni proyectos como Rápido y Furioso el cuarto punto decimos no a la propuesta de reforma a la ley nacional de seguridad el quinto punto para la educación pedimos un alto al proceso de privatización aumento a la matrícula el sexto punto mejores condiciones laborales para los que rechazamos la nueva reforma laboral el quinto punto aumento de emergencia al presupuesto en la educación para generar un aumento el número de matrículas en todos los niveles educativos el sexto punto mejores condiciones laborales por lo que rechazamos la nueva reforma laboral bueno corrijo séptimo punto pedimos al procurador de Morelos y al procurador de la república entreguen cuentas de sus acciones así como una lista de todos los desaparecidos y asesinados durante su gestión el octavo punto pedimos al congreso del estado reactive el juicio político a marco antonio adame castillo el noveno punto nos sumamos al pronunciamiento de apoyo al sme hecho en el primer foro de jóvenes en emergencia nacional el décimo punto aparición inmediata con vida de todos los desaparecidos del país el onceavo punto rechazamos rotundamente las prácticas de odio como la homofobia así como cualquier práctica de discriminación el doce punto el doceavo punto pedimos sin juicio al gobierno mexicano por los crímenes cometidos estos son los puntos que pedimos la UAE y estamos sinceramente comprometidos con ellos a continuación rápidamente voy a dar algunos mensajes de parte de la UAE el día de hoy se realizó un foro en la universidad de donde la mayor parte de los que venimos de Cuernavaca venimos de ahí precisamente en donde el rector de la universidad se comprometió a proporcionar los transporte camiones para la caravana y movilización a Ciudad Juárez y por último se está organizando un foro el primero de junio en la UAE también el cual llevará el nombre de emergencia nacional en donde se seguirán discutiendo estas acciones y estos puntos que como hemos dicho estamos enteramente comprometidos con ellos y hasta no obtener respuesta bueno pues no nos daremos por vencidos gracias vamos a dar lugar a una participación más y después una ronda para que contesten los miembros de la mesa para la compañera del colectivo de estudiantes de posgrado de la UNAH que también tienen un proceso mínimo buenas tardes a la mesa y a las compañeras y compañeras que nos acompañan hicimos un análisis muy extenso pero por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar a la cuestión de las propuestas que hacemos a los seis puntos sobre los seis puntos del pacto por un México en paz con justicia y dignidad las exigencias que se plantean en el documento son legítimas y necesitan ser cumplidas lo que nosotros planteamos no se opone a ellas sino que pretende enriquecerlas y ponerlas a discusión nacional todas ellas son muy importantes pero algunas se presentan de manera ambigua y otras requieren de procesos más largos nuestras precisiones son las siguientes respecto al punto 1 exigimos esclarecer todos los asesinatos ocurridos durante este sexenio en todo el país así como todos los pendientes en la historia incluidos también los de presuntos delincuentes así como los del personal de las corporaciones de seguridad así mismo exigimos la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada ya sea que sus perpetradores hayan sido miembros de corporaciones policíacas o de la delincuencia organizada ya que ellos también son víctimas de la estrategia gubernamental y la violencia estructural que caracteriza al Estado mexicano si bien la presentación de los autores materiales e intelectuales de los casos más emblemáticos es un primer paso en el desagravio a la sociedad consideramos que deberán implementarse los mecanismos para la resolución de la totalidad de los casos ya que cada una de las víctimas de esta guerra tiene derecho a que se le haga justicia respecto al segundo punto exigimos poner fin a la estrategia de guerra así que demandamos que regresen inmediatamente los militares a los cuarteles exigimos el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento inmediato de las garantías individuales exigimos que el Congreso desista explícitamente de su intento de reforma a la ley de seguridad nacional sin dicho compromiso no puede haber diálogo alguno consideramos que el punto 3 en donde se exige combatir la corrupción y la impunidad es confuso y que debe ser analizado con mucha prudencia pues dotar de mayor autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial solo crearía más impunidad de autoritarismo ya que en la práctica se tienen registros de que estas dos instancias están profundamente corrompidas y que son parte fundamental del crimen organizado el abogar por una reforma judicial basada en la implementación de los juicios orales puede ser un elemento potencial para provocar aún más injusticia tomando en cuenta la realidad del sistema judicial nos parece carente de claridad contradictorio y muy peligroso plantear el desarrollo de sistemas de control judicial más efectivos que supuestamente permitirían una reducción en la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo en cambio consideramos que el énfasis debe estar en el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad y en la propuesta de eliminar el fuero de los legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno que cometan actos de corrupción y de crimen organizado el punto cuatro en el que se exige combatir las ganancias del crimen es muy importante y nosotros le agregaríamos que además de demandar información sobre la recaudación de los recursos de la subasta que organizan entre la alta burguesía que pagan cantidades muy grandes por armas de oro con diamantes exigimos que nos digan hacia dónde destinan el dinero y nos pronunciemos por qué éste se invierte en gasto social por ejemplo en la construcción de más escuelas públicas desde educación básica hasta superior para aumentar la matrícula de estudiantes sobre el punto cinco acerca de la atención de emergencia a la juventud y acciones contra la recuperación del tejido social exigimos a todos los ámbitos de gobierno que se dé un enfoque de seguridad ciudadana centrado en asegurar las condiciones sociales de bienestar para toda la población del país es decir planes que aseguren el acceso a la vivienda a los servicios públicos a ámbitos recreativos y culturales a la educación y al trabajo no explotador y sí digno que se destine al menos tres por ciento del PIB nacional a la educación básica tal como lo señala la UNESCO y se deje de financiar a universidades y escuelas privadas con recursos públicos en este mismo punto consideramos que deben rechazarse las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior acerca de la intervención directa de la Secretaría de Seguridad Pública en las universidades además del entrenamiento de los trabajadores o custodia así mismo se debe rechazar cualquier tipo de presencia de la Policía Federal tanto en centros educativos como en centros culturales en cuanto al mundo socialista consideramos que no debemos limitarnos a exigir la mejora de las instancias de participación electoral sino que debemos pensar en las alternativas que tenemos para que quienes ocupen los puestos de gobierno se sometan en todo momento a la voluntad popular haciendo cumplir el principio del mandar obedeciendo además no basta con revocar el mandato de los malos gobernantes sino que junto con la distribución del puesto su actuación deberá ser sometida a juicio civil penal y político debiendo purgar las sanciones que se les asigne al término del mismo nos oponemos terminantemente a la modificación de las leyes que permitan la reelección de legisladores y alcaldes ya que si bien se nos presenta como un elemento de vitalidad para el sistema democrático y motivador de una conducta recta entre los funcionarios en realidad solo es un mecanismo con el que intentan perpetuar el totalitarismo y fomentar el enriquecimiento personal y de grupos solicitar la reelección de cualquier funcionario es una traición a nuestra historia y al compromiso inicial por el que miles dieron la vida durante la revolución en México esto es un análisis y propuestas que hicimos estudiantes de los posgrados en bibliotecología ciencias de la comunicación estudios latinoamericanos estudios políticos y sociales historia historia del arte y trabajo social así como el colectivo comuna 23 de trabajo social y le entrego a Javier Nicilia todo el día vamos a abrir entonces un espacio para que los miembros de la mesa participen y si quieren dar alguna respuesta a lo que se ha planteado y después vamos a otra rata de participaciones bueno yo escucho ahorita a los compañeros de la UACM algo que me parece muy encomiable UAM el hecho de que el rector de su universidad les esté proporcionando los camiones para ir a Ciudad Juárez es para sus jóvenes un acto muy que abona pues a este proceso de reconstrucción de nuestra patria y yo creo que no se puede esperar menos de eso de la Universidad Autónoma de México y esto sería un llamamiento a las autoridades universitarios de nuestra máxima tasa de estudio para que pongan también a los estudiantes de la UACM entonces vamos a dar otro espacio una rata de participaciones de nuevo les pido que se remitan a tres minutos para las participaciones para que tengamos tiempo de participar todos buenas tardes mi nombre es Marcela Sala soy estudiante de comunicación en esta facultad y tengo una pregunta para el panel bueno se ha hablado de que la crisis de las instituciones de que no hay expectativas de que el gobierno cambie el rumbo y de que la interlocución con los de arriba poco da al mismo tiempo se ha dicho que con estos reyes hay que arar entonces que sigue con respecto a la organización presionar para que el gobierno cambie o organizarnos al margen de esa interlocución y como lo hacemos que sigue después del 10 de junio y finalmente bueno nos informan que ya tenemos muy poco tiempo para que no se vale compa no se vale vamos a ver el espacio para que compense Javier Sicilia una mandata a la mesa compa si nos sacan es que hay intolerancia de parte de la máxima casa de estudio aquí nos quedamos hasta que terminemos de dialogar es una buena pregunta a mi me preocupa algo que dijo Luis me preocupa algo que continuó diciendo de alguna forma Carlos negociar los diálogos no son negociación no poner los puntos en claro evidentemente hay un acercamiento del gobierno por parte el único que ha dado el único que ha dado el paso hacia un diálogo es el gobierno federal Felipe Calderón ya hablaban del formato se ha ido avanzando del formato pero bueno creo que vamos a detenerlo un poco por la forma en que llegó a Ciudad Juárez no hay consenso suficiente fue un acto lamentable la manera en que les pegó al ejército en Ciudad Juárez no esperábamos eso yo hubiera esperado un gesto de buena voluntad de llevar al ejército directamente pero para rodear Juárez y decir a la gente toquen y callen y vivan Juárez aquí estamos para cuidarlos no simplemente fue una nave de este militarista grave que no nos abona para el diálogo llevarlo a la puerta así abierta es decir se trata de decirme las cosas con mucha claridad es decir siempre tenemos un poco la costumbre de que los diálogos son son negociaciones no necesariamente porque nuestro punto de referencia son los seis puntos que no son negociables que son mandatos se ha hablado del pacto yo creo que más bien es un mandato que tienen que cumplir las autoridades y en Ciudad Juárez por las razones que Julián ya expuso creo que también es una visión un poco reduccionista cada parte de la república tiene problemas distintos no es la lógica nada más de un punto de referencia y también Juárez y también hay que decir esto que muchos compañeros de Juárez creen que es una imposición del centro esto no nació en el centro ni en la república ni en Tenochtitla en la ciudad de estado sino en Cuernavaca Morelos que es un estado distinto al de Tenochtitla pues esta ciudad de estado entonces yo creo que va a depender mucho del pacto ciudadano que hagamos y si tenemos como dijo muy bien Luis la potencia la fuerza la capacidad de unirnos para la resistencia civil creo que hay mucho que construir también lo dijo muy bien Luis estamos apenas en un movimiento que pues que se va formando que se introducen muchos elementos que hay agendas hay propuestas hay miradas distintas pero yo creo que si logramos ese pacto ciudadano y ese pacto con las organizaciones civiles para lo diría desde el punto de vista si no tenemos las armas legales que estamos pidiendo la reforma política pues podamos usar armas legítimas para que son justamente la resistencia civil para poder exigir y transformar lo que se debe y transformar este país porque el problema es muy complejo y muy duro muy doloroso y muy difícil bueno antes que nos haga una acción y una disculpa como moderador en decimal la situación el auditorio lo tenemos prestado sin embargo la situación es que Javier se tiene que ir tiene algunos compromisos entonces pues podemos continuar la discusión aquí podemos vamos a dialogar podemos continuar la discusión podemos hacer un par más de preguntas antes de que se vaya Javier nosotros somos los jóvenes por los que usted salió y dijo que defendería y marcharía nos inscribimos con usted ahora escúchenos si quiere si quiere no yo estoy encantado del problema el problema es que habíamos acordado justamente con algunos de los Emilio Miguel Álvarez y mi asesor cuenta Tomás Calvillo que acaba de llegar de Filipinas y quiere verlo con la misma situación pero bueno me quedo un rato más antes de decir nos damos gusto pero además aquí tenemos muchos muchos mayores expertos que yo con los asociados es un Luis y cada vez y Julián pues hay mucho que platicar hay mucho que dialogar y todos somos actores fundamentales en esto yo simplemente he convocado y gracias a Dios ustedes han respondido porque son los dolores de todos y realmente vamos juntos yo creo que esto lo estamos tratando de que sea lo más horizontal y lo más ciudadano que se pueda y lo más digno moralmente pero cuando regresas pero cuando regresas pero cuando regresas gracias yo creo que he tenido yo creo que he tenido varias representaciones de carácter social en toda la historia de México y le pongo un ejemplo por ejemplo mi caso que fue un movimiento que fue desarticulado por el gobierno con amenazas y con contaciones de muchas de muchos que en este momento lo se vieron mire yo estoy viendo aquí que los movimientos de izquierda son movimientos que se dan de carácter cultural pero que no tienen una estrategia yo creo que este movimiento debe tener una estrategia ustedes lo mencionaron aquí el gobierno tiene una estrategia para cortar para intimidar para intimidar los movimientos sociales pero lo que debemos hacer aprovechando esta situación que usted ahora es líder y que no se tiene que ir porque nos tiene que escuchar como bien dijeron los compañeros debe ser una estrategia y yo le propongo hacer lo siguiente yo me dedico a eso hacer estrategias y aparte de eso quiero decir que cuando el gobierno me canceló a mí por hacer una propuesta que ahorita se está debatiendo yo lo debatí hace 16 años es decir volver más militares a los militares y hacer más civil al Estado es decir que el ejército no se entrometa en los asuntos de carácter político en México sin embargo tiene una alta presencia ahora tiene una alta presencia en la sociedad pública en los sistemas de inteligencia en los sistemas de seguridad a nivel nacional etcétera el día del debate de la de la ley de seguridad nacional le mandaron llamar varios imputados de izquierda y yo estaba haciendo otras cosas venían para acá a la facultad y me dijeron que me querían ver urgentemente porque si va a ser ese debate cuando menos cuando menos yo estaba dentro de la sala y me presentaron al presidente de la comisión de la de congreso le dieron una palmada volteó y entonces le puso de pie y me dijo es un honor que usted esté con nosotros y le quiero hacer una pregunta me dijo como devolvemos al ejército a sus cuarteles y le dije fácil es fácil nada más que necesitan tener ustedes una definición para regresar al ejército a sus cuarteles y le dije mire fácil uno nombrando a un secretario de defensa civil que ese es el debate como desmilitarizamos nombrando a un secretario de defensa civil porque porque la cartera de la administración pública es defensa nacional y es un puesto político administrativo que ningún militar tiene la capacidad para desempeñar porque ellos tienen una visión de carácter político militar esa es necesaria en otro aspecto segundo la abrogación del fuego de guerra tercero la anulación del sistema del servicio militar nacional obligatorio si debe ser voluntario y tercero y perdón y cuarto la abrogación del estado mayor presidencial ¿por qué? porque el estado mayor presidencial es un sistema de inteligencia que tiene permeada a toda la sociedad civil a través de los de los gises que son los grupos de información esos grupos de información yo casi casi lo puedo hacer hacer una investigación yo estuve en Morelos con un asunto que pasó de unos jóvenes que golpearon en una colonia y luego los tiraron por acá por la sierra de Morelos y yo hice un análisis y llegué a la conclusión que eran los grupos de información de zona que están infiltrados y que son los que probablemente los que cometieron el fin en contra de su hijo bueno en esta situación yo le propongo lo siguiente desde el punto de vista de un análisis de carácter militar yo les sugiero a todos los estudiantes como aquí tengo varios estudiantes compañeros míos que son mis alumnos que tengo el honor de que sean mis alumnos yo no ellos ellos eran su profesor yo les yo les dije que leyeron el arte de la guerra y Sun Sun dice como en un en presencia de un enemigo multimodal multidisciplinario como derroto a uno sin pelearme con todos esa es mi estrategia cómo podemos atacar al gobierno en su curso entre pegarle del punto de flotación para hacer un cambio eso hay que analizarlo no lo podemos debatir así necesitamos sentarnos varios para hacer ese análisis yo he hecho esas propuestas aquí con los diferentes profesores pero no no me hace el caso entonces una vez que ya analizamos entonces hacer los cambios ¿cómo lo podemos hacer? si esos proyectos de reforma yo los yo los tengo plasmados en mi tesis de la creación del hombro más militar que propuse hace 16 años que ese es un se convirtió en el cuerpo del delito y luego esa tesis provoca una un análisis de la sociedad y el ejército de México la reforma de la fuerza armada si ustedes recuerden están aquí en la biblioteca de la facultad y ahí está perfectamente bien cómo podemos impulsar que el Estado mexicano sea en un Estado civil y laico bueno ya hay una reforma de laicidad pero falta que realmente los curan no se metan en política ahora resulta que cuando hablamos de seguridad nacional Calderón hace una reunión con los concurrados y ahí se definen las estrategias de seguridad y aparte de ello promover la creación de una policía nacional civil no una policía militarizada como la que tenemos actualmente hoy en día la Secretaría de Seguridad Pública el Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública son puros militares entonces todo eso lo hemos cambiado si nosotros apuntamos todas las baterías a eso que yo le estoy diciendo a hacer una reforma del ejército para quitarle al poder seguir del Estado la tentación de ocupar el ejército para derimir asuntos de carácter estudiantil que invada la universidad su autonomía que resuelva asuntos de carácter indígena sindical etcétera y aparte de ello que resuelva asuntos de carácter electoral y que dé un golpe al Estado para imponer al poder eso es lo que yo estoy viendo que viene una militarización de las estructuras de carácter social para permitir o darle posición al PAN otra vez es por otro lado hacer que los diputados y los senadores emitan una declaratoria para impedir que Estados Unidos se meta en los asuntos internos de México e incluso que nos involucre en la seguridad nacional de Estados Unidos nosotros no tenemos que ver nada con la lucha contra el narcotráfico es una guerra que lleva a Estados Unidos y que exporta hacia el exterior y que en su interior ellos no lo llevan a cabo porque desde hace 130 años a través de una ley que se llama Comunitatus José en inglés está prohibido que el ejército de Estados Unidos realice funciones en el orden interno sin embargo exporta eso hacia otros países entonces yo estoy a su disposición mejor dicho estoy a disposición del movimiento para hacer esta planeación y bueno yo le agradezco que me haya dado el uso de la voz y bueno estamos aquí para que pide muchas gracias vamos a dar espacio a los participaciones más pues había un orden de participaciones que hay mucha gente ansiosa de participar y estoy seguro que el debate puede continuar vamos a dar la palabra a dos compañeros más antes de una serie de respuestas y luego continuaremos hasta donde no sea posible la lista ya está están en primer lugar los compañeros que están aquí en medio luego está el compañero de este lado después el compañero que está junto a él el compañero que está bien nada más para que sepan cómo va la lista y ahorita continúo apuntando la que sigue se pueden comentar los compañeros que están de este lado además no se va a abordar los juramentos hay muchos perros de orejas y el CICEME bien compañeros podemos intentar ser muy breve nosotros desde el principio organizamos y participamos de la caravana de las organizaciones de este poro también de la movilización del 8 de mayo nos preocupa fundamentalmente que tenemos un gran enemigo que no solo es este gobierno sino también los Estados Unidos como bien se ha mencionado también estamos muy preocupados por lo que decía el compañero Luis Hernández Navarro de que es necesario poner un freno de emergencia porque este gobierno nos está llevando a una carrera loca hacia la catástrofe hacia las cosas clandestinas como en el caso de Tamaulipas a los homicidios infinitos en Ciudad Juárez hacia una ley de seguridad nacional que profundiza los lazos de subordinación de México al imperialismo norteamericano y en ese sentido tenemos que tener claro que este 8 de mayo fue el inicio de un proyecto que tiene que organizarse el problema compañeros acá es que no estamos organizados y que no hay claridad en función de que cada estudiante tenga claridad que se politice que discuta cuáles son nuestros falsos amigos y cuáles son nuestros verdaderos enemigos para los que estamos acá los militantes de la agrupación estudiantil contra corriente que también militamos en la coordinadora metropolitana contra la militarización pensamos que es necesario en primer lugar hacer llamado no solo a los que son víctimas que tienen muchísima legitimidad y son ellos los que podrían emplazar a quienes ya son organizados hacia la conformación de un gran encuentro nacional que discuta un plan de noche unificado es decir como lo demostró el 8 de mayo nuestros hallados son los zapatistas que llenaron San Cristóbal de las casas con más de 10 mil compañeros nuestros amigos nuestros verdaderos amigos son la sección 22 en Oaxaca que hoy actualmente es un paro indefinido nuestros amigos también son los del ESME que acaban de ser despedidos totalmente por este gobierno de tal suerte compañeros nuestros amigos son la policía comunitaria de Guerrero que es de los compañeros de Atenco las organizaciones sindicales etcétera es por eso que la lucha contra la militarización es la lucha contra el conjunto de planes de este gobierno que nos lleva a la miseria que nos lleva al desempleo que destruye los sindicatos que impide la participación democrática de las organizaciones por eso es muy muy importante que todos los que estamos acá empecemos a discutir cómo nos hacemos parte tenemos una gran responsabilidad porque si efectivamente este gobierno nos quiere llevar a la catástrofe y las cosas en el caso de Tamaulipas son solo el inicio de lo que puede ser mayor la barbarie es necesario que todos los que estamos acá nos organizemos conformando comités y con esto cierro pues que todos los que hicieron el día de hoy no solo vengan a escuchar sino que de verdad nos organizemos porque es importantísimo porque si no no vamos a conseguirlo si no compañeros somos de los que pensamos que después va a ser demasiado tarde muchas gracias sigue mi compañero que se encuentra en el Senado que se acaba de levantar